Mi amor es como Dios, que nunca muere, es sol que alumbrará. Eternamente, Madrigal que cruzó, sendas para mi vida, es verdad, es canción. Mi amor es como Dios, que nunca muere, si tú piensas como yo, ¿quién nos separa? Si tú sientes este amor, vivido y puro, mi amor es como Dios, que nunca muere, y solo tú sabrás, conservar este amor, eternamente. Mi amor es como Dios, que nunca muere, es sol que alumbrará, eternamente, Madrigal que cruzó, sendas para mi vida, es verdad, es canción. Mi amor es como Dios, que nunca muere, si tú piensas como yo, ¿quién nos separa? Si tú sientes este amor, divino y puro, mi amor es como Dios, que nunca muere, y solo tú sabrás, conservar este amor, eternamente.